Tu audio. Tu audio. Pero ya estamos en la reunión de Zoom y además también lo estamos transmitiendo en vivo a través de la página oficial del Comité Local. Nos encontramos con el profesor Julio Mendoza, quien va a dar el segundo tema, que es la historia del Partido Comunista. Y antes de eso vamos a dar pase a la primera secretaria del Comité Local para que pueda dar una breve introducción y sus palabras de saludo también. Adelante, Valeria. Estaba señalando de que Valeria, la primera secretaria, nos va a dar su saludo, mensajes o breve para dar inicio a este segundo tema, que es la historia del Partido Comunista. Estamos en vivo y en directo. Agradecemos a todas las personas que se están conectando. Les pedimos por favor que nos ayuden a compartir para que más personas entiendan y sepan este tema que es sumamente importante, que es la historia del Partido Comunista. Valeria, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, saludar a la camarada Julio Mendoza por acompañarnos. En segundo lugar, estaba previsto que esta noche le tocaba hacer el saludo a la responsable de la organización, así que ha habido una descoordinación ahí, las disculpas del caso, no me correspondía a mí, pero ya que se me ha dado el pase, vamos a señalar que este tema es importante porque justamente conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, ayuda también a afianzarnos como militantes comunistas, y sobre todo también dar a conocer a los demás, que somos herederos del pensamiento de la mamá de José Carlos Moriátegui y de su partido. Y en ese sentido, como Partido Comunista del Perú Patria Roja, recogemos toda esa tradición de lucha heroica y creemos que estamos continuando con ese legado que nos ha dejado en la mauta. Por eso es que en esta sesión queremos justamente afianzar aquellos conocimientos, esas tradiciones, pero también sobre todo poder analizar sobre aquellas situaciones complicadas y difíciles por las cuales ha atravesado el partido a lo largo de su historia para justamente evitar cometer esos mismos errores, porque creemos que es necesario corregirlos, porque somos autocríticos, pero sobre todo porque tenemos la esperanza de que nuestro partido debe estar siempre a la altura de poder brindar al país una alternativa de cambio y transformación, como lo señalaba la mauta, sin desligarnos indiscutiblemente de nuestra gran aspiración, que es la construcción del socialismo peruano sin calco ni copia. Y en ese sentido, bueno, creemos que el tema va a estar muy bien abordado por nuestro camarada Julio, que justamente es nuestro secretario nacional de Formación Ideológica y Política del partido, para que nos dé mayores detalles y mayores conocimientos sobre este tema, y agradecerle nuevamente por la participación. Buenas noches. Bueno, las palabras de la primera secretaria, damos pase a continuación al profesor Julio Mendoza, para que inicie su exposición sobre este tema tan importante, sobre la historia del Partido Comunista del Perú patriarcal. Adelante, profe. Bien, camaradas, buenas noches. Un agradecimiento por la invitación y siempre es grato alternar con ustedes para reflexionar temas sobre la vida, la actividad, el desarrollo del Partido Comunista del Perú, Patea Roja. El tema es un tema muy importante. En la construcción de la identidad de un partido político, con mayor razón, si es un partido político de clase, si es un partido que está por la transformación de la sociedad, o sea, con mayor razón, es muy importante reflexionar sobre la historia del partido. La historia del Partido Comunista del Perú, Patea Roja, tiene pues diferentes meandros, no es un desarrollo lineal, tiene avances, tiene retrocesos, tiene divisiones, tiene éxitos, tiene fracasos, y de todos ellos tenemos la obligación de aprender, de sacar lecciones. Es un poco difícil abordar toda la historia del Partido Comunista del Perú, Patea Roja. Más bien, haré algunas reflexiones sobre hitos importantes de esa historia. Por ejemplo, hay algunos detalles. El Partido Comunista del Perú, Patea Roja, con el nombre de Patea Roja, surge en 1969. Entonces, la gente dice, si surgió en 1969, como la última vez han celebrado 92 años, tanto explícamente, con la identidad de Patea Roja, surgió en su séptima conferencia en 1969. Sin embargo, como veremos después de la reflexión, un primer hito importante en la historia propia del partido. Hay contextos, hay antecedentes, pero como obviamente tenemos que optimizar el tiempo en estas conversaciones virtuales, me centraré más en los hitos, en los acontecimientos propios. En 1928, un 7 de octubre, José Carlos Mariatti y otros camaradas se reúnen para establecer el acta de fundación del partido. Y ellos fundan el Partido Socialista Peruano. Y es muy interesante porque este primer tema ya trae después discusiones durante toda la historia del partido. No solo ya dentro del partido, sino fuera de él. Porque entonces hay gente, no solo ahora, sino hace décadas, que dicen que el partido que fundó Mariatti no es el partido. El partido que cosas, ¿no? Hay uno. Apenas se convirtió en Partido Comunista, ya después diré cómo. Este, un gran personaje, hay que reconocerlo. Luciano Castillo, que era un camarada, fue un camarada de Piura, este, dijo que no aceptaba la conversión en Partido Comunista y él mantenía el nombre de Partido Socialista. Y así se mantuvo por décadas. La dificultad es que este partido no creció mucho y al final se extinguió junto con su sustentador, con Luciano Castillo. Ese es un elemento que hay que ver. Otro elemento interesante es que incluso hasta ahora hay sectores que quieren retomar el partido de Mariátegui y dicen que debe llamarse Partido Socialista. Son grupos pequeños, pero los hay, porque Mariátegui no fundó el Partido Comunista, sino fundó el Partido Socialista. Y hay un matiz sobre eso con un historiador, Alberto Floregalindo, porque también él sostiene eso y además sostiene algo que también es un hito importante que también lo comentaré después, pero que esta parte es la tercera referencia que les comentaba. Sostiene que Mariátegui no fue marxista en la ley de 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 la ley. En ninguna parte este regalindo Ya, no sé quién desconectó, no sé si mi máquina habla de ustedes, pero bueno. Decía que en ese artículo Alberto Floregalindo no cita algún documento de Mariátegui donde se desdiga de ser marxista-leninista o donde deslinde con el marxismo-leninismo. Entonces, es una opinión de Alberto Floregalindo decir eso. Muy bien. Volviendo entonces al momento auroral. Entonces, Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano. ¿Y por qué no se llamó comunista? Porque hay elementos que están en los documentos del mismo partido, en el acta de fundación, en la propuesta programática de Mariátegui para el Partido Socialista. Ahí él declara que es marxista-leninista. Él señala en muchos artículos que el Perú necesita un partido de clase. ¿No es cierto? Y entonces, él señala que hay elementos, no lo dice explícitamente, pero en la misma redacción, dice, en este contexto el nombre más apropiado es Partido Socialista. Hay que recordar que en esa época estaba, pues, le guía a la dictadura y esa vez decir que eras comunista. Si ahora te estigmatizan en el 2020, casi un siglo después te estigmatizan por ser comunista, te ruquean por ser comunista. Imagínense, en esa época semifeudal, donde incluso la influencia religiosa y la forma de la influencia religiosa estaba, pues, en contra de la posibilidad de existencia de los comunistas. Entonces, incluso para graficar el contexto de represión que vivían los camaradas entonces con Mariátegui a la cabeza, está la clausura de varias revistas que él sacó, el allanamiento de su domicilio, todas esas cosas que eran reiteradas. Entonces, en ese contexto era muy difícil, y así entendió Mariátegui y los camaradas que lo acompañaron, llamarse Partido Comunista. Incluso recuerden que recién cuando está en el poder es que el Partido Socialdemócrata, revolucionario de Rusia, recién cuando asume el poder, recién se convierte en Partido Comunista. Entonces, en esos contextos era muy difícil ponerse el nombre comunista, pero los elementos centrales de un partido comunista, llamarse Partido de... llamarse Partido de Clase, ¿y de qué clase? De la clase obrera, de proletariado. Ese es su naturaleza. Llamarse marxista-leninista, esa es su naturaleza. Asumir el internacionalismo proletario y la identidad con la internacional comunista. Entonces, esos elementos nos señalan con claridad que el nombre es un tema principalmente de manejo táctico y no un nombre contrapuesto o que Mariatti haya tenido la intención de contraponer el nombre socialista del partido con el nombre comunista del partido. Se desarrolló... Ustedes seguro conocen, tienen referencias de la gran obra que desarrolló Mariatti en el poco tiempo que lamentablemente le tocó vivir. se desarrolló diferentes acciones como partido, constituir las federaciones obreras, organizar a los campesinos, apoyar las luchas estudiantiles, constituir la central general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, la CGTP. Entonces, todo ese trabajo que hace el partido es un hito muy importante. Pero ahí, justamente, en 1930, antes del fallecimiento de Mariatti, él fallece en abril, en febrero, si no me confundo, en febrero, el comité central que él integraba y con la presencia de él, el comité central del Partido Socialista acuerda cambiar su nombre a Partido Comunista Peruano. Entonces, ese es el primer hito en nuestro país. Lamentablemente, José Carlos Maríategui muere muy joven y entonces el Partido Comunista es liderado al fallecimiento de él por Eudocio Raínez. Pero de ese contexto, era un poder comunista encargado y además era un poder muy radical y una política y que era este que profundizar y desarrollar la afiliación a la internacional, a la tercera internacional comunista y desarrolla una línea de izquierda, una línea, en realidad, aventurera, en 1932 eso se expresa cuando se lanza y cuál era el problema el problema era que frente a las masas porque siempre debe preocuparnos eso frente a las masas había otro partido que le disputaba esa influencia de masas al pueblo abandona a Rabines que le da la posibilidad al partido aprista de crecer más que el partido comunista, mucho más y ganarse a las masas cuál es ese elemento y contrariamente a lo que había planteado en la lucha por el socialismo en el Perú había que desarrollar primero tareas democráticas sobre todo de confrontación con con la semifeudalidad de nuestro país y que por lo tanto no podía plantearse de inmediato la lucha por el socialismo sino plantearse lo que conocemos y es teoría hasta la actualidad del partido sino que tenía que plantearse un trabajo de frente único pero como Rabines asume la posición de clase contra clase no le interesa el frente único si algo parecido quisiéramos hallar en nuestro contexto reciente es lo que hacía Sendero Luminoso si uno lee los documentos de Sendero Luminoso para tomar un elemento didáctico por ejemplo tiene un documento que se llama el quinto congreso de Sendero Luminoso ahí hacen una declaratoria de la necesidad del frente único revolucionario como un elemento que es propio de los partidos eso decía su documento de Sendero pero cuál era su práctica con quién se aliaba cuando estaban en lo que ellos llamaron la guerra popular o sea en su accionar armado principalmente terrorista con quién se aliaba con nadie por el contrario si había gente de izquierda que discrepara con ellos los mataba los asesinaba bueno Rabines no llegó hasta esos extremos pero sí planteó la lucha de clase contra clase mientras que el APRA practicando algo con el que había deslindado también Mariategui planteaba pues el frente único así mientras Mariategui planteaba un partido de clase pero que trabajaba por un frente único el APRA no se llamaba partido de clase sino se llamaba un partido pluriclasista y entonces era un partido de frente único entonces Mariategui discrepaba con el partido de frente único él decía el partido siempre debe ser un partido de clase que este partido de clase entiende que solito no puede ser un proceso revolucionario y por lo tanto tiene que aliarse con organizaciones y con clases que estén contra el imperialismo que estén por una por un desarrollo por una transformación democrática popular en nuestro país trabajaremos con ello entonces volviendo al núcleo del razonamiento la historia del partido esta conducción de Odosio Radines contrae al partido lo aísla porque desarrolla una política totalmente sectaria y entonces eso no permite el crecimiento mientras que el APRA crece se extiende se convierte en un partido nacional un partido de masas pese a que Mariategui planteaba que el partido comunista debía perdón socialista y después comunista debía ser un partido de masas esta política de Radines lo que hizo fue contraerlo y hay una cosa paradójica contradictoria en esas épocas había mucha represión y como parte de esa represión a Odosio Radines lo deportan del país y él se refugia en Chile y en Chile sufre una metamorfosis digamos kafkiana porque cuando regresa regresa renegando del partido renunciando al partido y asumiendo posiciones abiertamente derechistas este Odosio Radines se corona digamos entre comillas como un traidor en una famosa foto donde está él está allá de la torre está este don Pedro Beltrán que era el más derechista entonces con su periódico La Prensa está con ellos y en esa foto pues se ve claramente que este Radines ya se había pasado a la otra tienda bueno hay una experiencia muy importante para el partido es una primera experiencia de que el izquierdismo el radicalismo y el sectarismo y el dogmatismo lo que hacen es poner trabas al desarrollo al crecimiento del partido y sobre todo a su implantación en la masa porque Mariategui siempre habló trabajó por un partido revolucionario de masas que es el que nosotros también recogemos desde hace algún tiempo pero muy especialmente en el último congreso noveno de nuestro partido entonces hay un proceso así de aislamiento del partido hasta que en la década de los 40 se produce otro hito uno de los problemas que hemos tenido y este hito que segundo hito que le voy a comentar es otra demostración uno de los problemas que hemos tenido en en el en el Perú como movimiento comunista como partido comunista es el seguidismo a centros este internacionales más adelante eso se va a grabar pero a qué se refiere esto en la década de los 40 más o menos ya desde la segunda mitad de la década de los 30 o sea del 35 38 39 el partido comunista de la unión soviética bajo el liderazgo del camarada José Stalin hace una evaluación y toma previsiones sobre el desarrollo del fascismo y el nazismo en Europa y entonces en previsión de ello plantean que en ese contexto lo cual es lógico sobre todo para los europeos en ese contexto este las políticas de clase contra clase lo que iban a hacer era agudizar el aislamiento de algunos partidos en lo que se llama pues el mundo occidental ¿no? perdón y entonces traza correctamente en previsión a la lucha contra el fascismo contra el nazismo plantea la necesidad de desarrollar políticas de frente único abiertas lo más amplias posibles para poder enfrentar a un enemigo de esa naturaleza y entonces la orientación general es que todos los partidos comunistas del mundo debían desarrollar políticas amplias de frente único y entonces aquí se produce el otro lado del problema porque mientras con Raínez teníamos el problema del izquierdismo el sectarismo el radicalismo entre comillas cuando llega a esa orientación a nuestro país para los partidos comunistas entonces también el partido se va para el otro lado siendo correcto siempre el tener el frente amplio lo más amplio posible siendo eso correcto sin embargo los comunistas como les mencionaba al comienzo los comunistas postulamos afirmamos y queremos desarrollar un partido de clase un partido de la clase obrera un partido del proletariado y entonces podemos ser lo más amplios posibles en el frente único si las necesidades así nos lo exigen puede haber políticas amplísimas pero dentro de esas políticas amplísimas de frente único incluso en la más amplia que hubiese hay un elemento esencial no perder como partido no como frente sino como partido no perder nuestro carácter de clase y un elemento práctico de ese carácter de clase es la independencia política que debe tener el partido frente a otras fuerzas con las que uno se alía ¿no es cierto? y entonces por ejemplo ahorita para confrontar para que no sea solo historia sino por un recurso didáctico el contexto que estamos viviendo ahorita la contradicción principal no es contra la burguesía esa contradicción existe ahorita lo que queremos resolver no es socialismo versus capitalismo esa contradicción existe más todavía esa es la contradicción esencial esa es la contradicción clase obrera burguesía proletariado contra la burguesía socialismo o capitalismo esa es la contradicción esencial es la contradicción fundamental fundamental en nuestra sociedad pero cuando uno hace un análisis dialéctico hay diferentes contradicciones hoy por hoy no desaparece esa contradicción proletariado contra burguesía socialismo contra capitalismo sino que se presenta otra contradicción que tenemos que resolver destrabar para poder avanzar en la contradicción fundamental eso es lo que se llama contradicción principal y cuál es la contradicción principal actual en nuestra sociedad es el continuismo neoliberal versus ¿no es cierto? la resistencia y la lucha del pueblo por una alternativa democrática patriótica y popular con sus propias propuestas sin embargo aún en este contexto la amplitud y la verdad que hemos avanzado bastante en la comprensión de la amplitud de la unidad del frente único pero aún en ese contexto no debemos olvidar no podemos olvidar nuestro carácter de clase como partido y por lo tanto saber mantener nuestra independencia mantener independencia no necesariamente estar peleándose con todo el mundo sino mantener nuestra identidad y mantener nuestra perspectiva histórica social por el socialismo y más adelante en la historia de la unidad por el comunismo a veces no se entiende esto y uno se pasa al otro lado y eso es lo que sucedió con el partido y bueno ahí lamentablemente tengo que mencionar al camarada Jorge El Prado que ya conducía el partido había también otros camaradas creo que Acosta Barrios era el secretario general entonces del partido recoge esa información esa orientación de la internacional el peligro y no solo el peligro sino que después se convirtió en una a se recomendaba pues esa amplia unidad pero ahí hubo un problema porque los compañeros en principio aplicando esa política correcta en nuestro país que no era la misma situación de Europa en nuestro país sin embargo plantean la política de frente único de alianza con la derecha en este caso con Jorge del Prado perdón con Manuel Prado Ugartechi que fue presidente del país hasta ahí no está mal el problema ya viene cuando pierden la independencia y comienza incluso a declarar lo Stalin peruano a Manuel Prado Ugartechi este ahí se produce el fenómeno que en el partido se llamó el brotherismo el brotherismo precisamente por brother que era entonces secretario del partido comunista de Estados Unidos que planteaba pues la convivencia y la adaptación plena a la sociedad capitalista este es un hito que también es bueno recordarlo porque qué enseñanza nos produce nosotros no estudiamos la historia para tener erudición bueno la erudición nunca le cae mal a la gente pero para nosotros tal vez la erudición es importante pero más importante es sacar lecciones de la historia para no volver a cometer esos errores y eso es lo que acontece en esa época durante el gobierno de de Manuel Prado que planteando adecuadamente en principio la política de frente único lo más amplio posible para enfrentar al nazismo y al fascismo sin embargo termina supeditándose a a este al en este caso al representante de la derecha como fue Manuel Prado en su primer gobierno posteriormente hubo algunos este movimientos dentro del partido por cambiar su dirección particularmente en oposición a ese último a esa última condición que le que les este mencionaba pero no no tuvieron mayores este efectos claro que por fuera del partido también habían otras fuerzas que se declaraban marxistas o terminaron siendo marxistas pero luego no surgen del partido por ejemplo en la década de los 50 había un partido el partido obrero revolucionario que era un partido trotskista que tuvo cierta presencia en el país aunque después se difuminó se diluyó o en la década de los 60 el 62 el 63 surge el movimiento de izquierda revolucionaria el MIR el MIR surge de un desgajamiento del del APRA ¿no? este el APRA en 1950 60 cambia su orientación antiimperialista y comienza este comienza a desarrollar una una claudicación frente al imperialismo de lo que surgió como un partido antiimperialista nacionalista democrático en los 20 y en los 30 en la después de la segunda guerra mundial y a los inicios de los 50 este el APRA con haya de la torre a la cabeza pega un viraje hacia la derecha y comienzan a sacar tesis este proimperialista ¿no? por ejemplo de su antiimperialismo pasan a sostener que el imperialismo en realidad es este que es bueno porque permite el desarrollo de los países por decirle un caso y entonces este cambia su orientación el APRA y entonces eso produce un descontento en muchas bases del partido aprista y surge primero un grupo desde el partido aprista que bueno los expulsan pero un grupo importante que se llamó el APRA rebelde rechazando ese viraje de haya de la torre y la conducción nacional del del APRA ¿no? este grupo este contó con gente incluso conocida después ¿no? este el digo esto porque hay gente que a veces confunde y cree que eso son parte que el MIR es parte de la historia no después el MIR de vino asumió el marxismo con Luis de la Puente se fueron a las primeras guerrillas marxistas en el país en la década de los 60 pero eso no es parte de la historia del partido más bien se produce un acontecimiento ese es el tercer hito importante en la historia del partido este se produce un acontecimiento en la década de los 60 en el contexto mundial para todos los partidos comunistas estoy hablando ya de la década de los 60 de 62 63 este el partido comunista de la Unión Soviética era un partido algo así como un partido hermano mayor que todos los partidos en el mundo por la historia por lo que hizo le reconocían esa primacía sin embargo este 1954 cuando fallece este Stalin hay pues un pequeño golpe ahí de estado encabezado por Khrushchev que después desarrolla el famoso vigésimo congreso del partido comunista de la Unión Soviética y desde ahí ataca la memoria de de Stalin cambia la este la naturaleza del partido y desarrolla pues tesis que eran contrarias a las tesis del marxismo leninismo en ese contexto esta conducta del partido comunista de la Unión Soviética produce un rechazo del partido comunista chino y de algunos partidos comunistas como el partido comunista de Albania por ejemplo y entonces se produce una polémica internacional e internacionalmente se parte el movimiento comunista en los pro soviéticos y los pro chinos ¿no? el parte de eso me tocó vivir ya a mí como estudiante universitario y entonces había por ejemplo eso se reflejaba en el frente estudiantil revolucionario había el frente estudiantil revolucionario moscovita y había el frente estudiantil revolucionario pequinés observen el nivel de seguidismo que teníamos entonces a tal punto era que nuestros camaradas de Arequipa abiertamente se llamaban en diferentes partes se asumió el nombre del frente estudiantil revolucionario del Perú porque antes del Fer del Perú existía un un frente estudiantil pero un frente estudiantil reformista que surgió en la década de los 50 en los 56 57 que era en realidad un frente bastante multipartidario porque todos ellos incluyendo hasta acción popular en ese frente reformista confrontaban con la hegemonía estudiantil y de gobierno en las universidades que tenía el APRA entonces surge un organismo de masas que se llama frente estudiantil reformista que después ante la hegemonía que se asume o el control que se asume en el movimiento estudiantil en lucha siempre contra el APRA surge el frente estudiantil revolucionario para expresarse mejor que el frente estudiantil reformista porque estoy mencionando esto porque el partido tenía pues dirección del FER pero es una de las expresiones sumamente didácticas de hasta donde teníamos un seguidismo los comunistas peruanos porque el FER se llamaba se le decía FER Pekín es FER Moscovita y hay dos anécdotas para no aburrirlos demasiado sobre este hecho en Arequipa por ejemplo hasta casi los 90 este todavía persistía el FER Pekinés así abiertamente FER Pekinés no era FER Arequipeños no FER Pekinés este o yo que he estudiado en la Cantuta mi vida este estudiantil universitaria en las grandes polémicas por ejemplo yo recuerdo a un compañero estudiante que en una de las grandes polémicas que hacíamos a auditorio lleno en la Cantuta este habla pues dice bueno compañero yo quiero decirles que no soy Moscovita ni Pekinés yo soy Guaracino estoico y se ganó una ovación pues los estudiantes que no no estaban ni por el FER Pekinés ni el FER Moscovita había pues una situación de seguidismo pero se produjo esa polémica internacional entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino y empieza más o menos en 1963 esa polémica internacional hay libros gruesos que hasta ahora los tenemos sobre esa polémica de la línea internacional que básicamente este estaban en función de la defensa del marxismo leninismo o la revisión del marxismo leninismo en la defensa de la memoria de Stalin o los ataques a Stalin en el tipo de relaciones que debía haber entre los partidos eran relaciones entre los partidos comunistas eran relaciones fraternas de igualdad de mutuo respeto o cada vez con más fuerzas el Partido Comunista de la Unión Soviética ya bajo la dirección revisionista como se les llama desde entonces de Khrushchev quería pues someter a los partidos mediante mecanismos autoritarios y de igual manera el tema de qué tipo de relación tenía que ver con Estados Unidos entonces todas estas cosas motivaron ese rompimiento internacional pero ese rompimiento internacional entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino trajo como consecuencia en los diferentes partidos del mundo y particularmente en el Perú la división y entonces hubo gente del Partido Comunista Peruano de entonces estoy hablando de 1963 64 se procesa una lucha interna que cuestionaban la línea internacional del Partido Comunista de la Unión Soviética cuestionaban el tipo de dirección pacifista se decía revisionista en el Perú de Jorge del Prado estoy repitiendo lo que decíamos entonces y este y de otro lado la gente que se ubicaba con los moscovistas atacaban también a los a los pequineses a los maoístas así nos decían ¿no es cierto? entonces se produce una división una primera división en un evento que se llama Cuarta Conferencia Nacional y que se realiza en 1964 entonces ahí los sectores marxistas leninistas que se denominaban así rompen con el Partido Comunista que hasta entonces tenía el periódico que hasta ahora lo tiene que se llamaba Unidad y entonces surgen otros este surgen divisiones mutuas expulsiones y se constituye el Partido Comunista Peruano así todavía se llamaba el Partido Comunista Peruano que en contraposición al periódico Unidad que editaba el Partido Comunista Oficial de entonces surge el Partido Comunista Peruano identificado por su periódico que se llama Partido Comunista Peruano Bandera Roja este partido que era este que estuvo liderado por este un abogado este laboralista y defensor de campesinos don Saturnino Paredes plantea la lucha contra lo que llamaban la camarilla del partido dirigida por Jorge Prado etc etc pero este hito continúa es un poco largo porque es un hito de rompimientos de divisiones y entonces eso surge en 1900 este perdón a ver voy a acordarme bien no en 1963 se produce la cuarta conferencia y ahí el que encabeza la esa ese rompimiento es este un un gran comunista intelectual que bueno después se 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 alejó de don José Sotomayor no que tiene escritos muy importantes pero dentro del partido comunista que editaba el periódico lucha de clases surge la facción encabezada por Saturnino Paredes y lleva y realiza al año siguiente en 1965 la quinta conferencia esa quinta conferencia la encabeza Saturnino Paredes como les decía y se deja a un lado el periódico de Sotomayor que se queda también con una facción pequeña y en vez del periódico lucha de clases se comienza a editar el periódico bandera roja muy bien eso es en 1965 la quinta conferencia pero la cosa no seguía así perdón la cosa no se resolvió ahí sino que la lucha seguía continuada las contradicciones dentro de los partidos y entre otras cosas porque había una mentalidad de la defensa cerrada de la línea y entonces este el principio entre comillas de la de la lucha entre dos líneas que era este que era una lucha al final soterrada pero después terminaba una lucha abierta y en rompimientos y así es como se produce que en 1968 o 69 el buró estudiantil nacional presidido entonces por este Rolando Breña Pantoja que era algo así como la dirección nacional de la juventud comunista de entonces que todavía no se llamaba tal sino era el buró estudiantil nacional con un comité regional patria roja que tenía su sede principalmente en el centro que abarcaba hasta Ica y el centro del Perú la zona sierra este insurgen con camaradas en Puno camaradas en Arequipa camaradas en el norte insurgen y se revelan pues este planteando posiciones ideológicas y políticas contra Saturnino Paredes y entonces en 1969 se realiza la sexta conferencia nacional en la que se expulsa a Saturnino Paredes para variar y se asume la dirección bajo los liderazgos pues del camarada este hoy camarada Alberto Moreno esa vez tenía otro seudónimo este y ahí estaba había muchos dirigentes que hemos conocido pues no estaba Alberto Moreno estaba Rolando Obreña la compañera Lourdes Brookman esa vez usaban seudónimos no los nombres legales como ahora por la contexto en que se vivía y este y otros camaradas importantes que bueno ya algunos ya no están en el partido por diferentes razones algunos fallecieron otros porque se apartaron del partido este hito del surgimiento de Patria Roja en 1969 es muy interesante porque se da en un contexto histórico del país ese contexto histórico del país es el golpe de estado de Velasco que se da en 1968 en octubre de 1968 se produce el golpe de estado Velasco se declara como un gobierno revolucionario ni socialista ni capitalista este según decía él era un un gobierno este gestionario participativo pero no no definía claramente lo más claro era que no era socialista ni tampoco era capitalista no era ni comunista ni capitalista quitándole de alguna manera las banderas a Lapra que tenía un discurso parecido ni capitalista ni socialista en el fondo era pues Lapra bastante capitalista y entonces esta insurgencia de Velasco agudiza más todavía las contradicciones en la izquierda ¿por qué? porque comienzan a darse diferentes tipificaciones del gobierno pero también de la sociedad y esa es una época crucial en la historia del partido este ¿cuáles eran las principales diferencias aparte de acusarse mutuamente de revisionistas o de dogmáticos ultraizquierdistas según sea el caso la discusión principal era sobre el carácter de la sociedad y el carácter del gobierno de Velasco y entonces de Velasco y después la continuidad con el gobierno de Morales Bermúdez y entonces por ejemplo un elemento importante es que desde la fundación de José Carlos María Tegui hasta la quinta conferencia incluso y después en otra rama que se lo voy a comentar también este la tipificación de la sociedad era que nuestro país era una sociedad este semifeudal ¿quién fue el primero que hizo esa tipificación de que el Perú es un país semifeudal? el primero que hizo esa tipificación en el Perú fue José Carlos María Tegui porque efectivamente en el contexto que él vivió la década de los 10 de los 20 digamos en su maduración y en su madurez este el Perú pues era un país feudal existían los gamonales los latifundistas gamonales existía la servidumbre la semiservidumbre es decir todas las características de las relaciones de producción este feudales apenas modificadas en algo este por relaciones principalmente mercantiles de capitalismo este era esa sociedad entonces todas las todas las este conferencias posteriores siempre empezaron tipificando la sociedad peruana como una sociedad semifeudal y eso se agravó porque si bien Mariategui había hecho esa tipificación en la década de los 20 del siglo pasado porque nosotros ya estamos entrando al siglo 20 a los 20 a la década de los 20 de este siglo este toda esa tipificación que hizo Mariategui correctamente este de un Perú semifeudal en su contexto cuando se discute en la década de los 60 tiene un agregado más cual les decía que un referente para el rompimiento era el partido comunista chino y entonces ustedes este sabrán que en la revolución china el partido comunista chino tipifica también correctamente en su contexto a la sociedad china como una sociedad semifeudal aunque los niveles de feudalidad en china para decir verdad eran mucho mayores que en el Perú pero le llaman una sociedad semifeudal porque una sociedad semifeudal porque era básicamente feudal y había alguna presencia mínima de capitalismo y había una presencia mínima ya de obreros de proletarios en china y entonces era un país semifeudal y entonces en nuestro país ya pues se reforzaba así Mariategui dijo pero cuando lo dijo en la década del 20 que el Perú era semifeudal lo dijo correctamente para el contexto que él vivió y los chinos que se convierten en los referentes de los partidos pro chinos por decirlo de alguna manera este habían dicho que su sociedad y habían conseguido una revolución en una sociedad semifeudal y nosotros seguidistas de los chinos decíamos pues claro la revolución para que sea revolución democrática nacional necesita de que el país sea semifeudal y ahí hay un tema pues que la sexta conferencia donde surge Patria Roja surge tipificando la sociedad peruana como una sociedad semifeudal y el tipo y el tipo de gobierno ahí también otra gran polémica ¿qué tipo de gobierno era Velasco? bueno la más fácil era es una dictadura militar pero ¿qué tipo de dominación? fue una escuela riquísima de aprendizaje para nosotros porque teníamos que diferenciar entre gobierno reformista burgués entre gobierno fascista burgués entre gobierno fascista gran burgués entre gobierno este entre gobierno a ver era un gobierno bonapartista gobierno revolucionario y esto causaba una gran división las polémicas incluso en el sindicato que era una forma de expresarse del partido que después hemos evaluado pues una expresión de paradójicamente sindicalismo revolucionarista pero a su vez al interior del partido pues era una orientación espontaneísta porque todo se hacía en el sindicato y entonces es una época muy rica de debate y había las polémicas había que leer había que estudiar para polemizar claro que en la mayoría de los casos nosotros polemizábamos con una posición dogmática seguidista pensando qué cosas decían los chinos cómo había sido los chinos incluso hay anécdotas pues nosotros más conocíamos la realidad china que la realidad peruana sin embargo surgió pues el partido comunista con todas esas limitaciones pero a diferencia de los demás partidos que se quedaron en la quinta conferencia la quinta conferencia después de una década hicieron la sexta conferencia en cambio el partido comunista surge con la sexta conferencia el 69 y hace su séptima conferencia el 72 en tres años diferencia nada más y es por primera vez en 1972 en la séptima conferencia en la que bueno me está ganando el tiempo en la séptima conferencia en que se pone a discusión el carácter de la sociedad y entonces habían dos puntos de vista uno oiga el Perú es semifeudal ¿por qué? María Tegui lo dijo el Perú es semifeudal ¿por qué? porque así fue la revolución china y entonces unos camaradas decían no pero desde Mariategui en nuestro país hasta ahora pues ha habido un desarrollo del capitalismo ¿por qué no evaluamos el desarrollo del capitalismo? y en China ya no hay semifeudal ahora en China hay un país de democracia popular ya no podemos decir que China es semifeudal entonces actuemos de acuerdo a la realidad y se produjo un gran debate entre dos posiciones en la séptima conferencia los que sostenían el carácter semifeudal de la sociedad y los que sostenían que el Perú por evolución había producido un capitalismo deformado y fue tanta la polémica que se temió un rompimiento así nomás en la séptima y entonces hubo una transacción ¿cuál fue la transacción? que el Perú dijeron y lo pueden encontrar cuando revisen la séptima el Perú es un país semifeudal en tránsito acelerado al capitalismo dependiente se encontró una fórmula así de transacción pero aún con todas esas limitaciones por primera vez desde Mariategui hay camaradas en el partido uno de ellos obviamente el camarada Alberto y el otro el otro que influyó mucho en eso ya no es todavía sigue vivo no está en el partido el camarada Luis Castro Kikuchi el conocido camarada Kobi sostuvieron el carácter del capitalista de la sociedad peruana entonces pero miren cómo era todavía tan fuerte el dogmatismo que se tuvo que transar ya 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 está bien está bien ya ya es un país semifeudal pero en tránsito acelerado al capitalismo hoy pues sabemos que nuestro país es un país capitalista dependiente claro eso sucedía en el en el partido comunista del Perú Patria Roja que había surgido en 69 y qué pasó con los que se quedaron en la quinta conferencia con Saturnino Paredes comenzaron a procesar sus contradicciones y en 1972 paralelamente Abimael Guzmán que tenía el comité regional de de este de Ayacucho y tenía algunas presencias estudiantiles en la uni y en y en este la universidad San Martín de Porras este desarrolla y bueno y una presencia también en el magisterio rompe con Saturnino Paredes recons él dice que reconstituye no no este no hace una séptima conferencia sino que reconstituye el comité central y rompe con Saturnino Paredes y dice que ellos son los auténticos bandera roja ellos eran entonces habían dos partidos comunistas peruanos bandera roja uno de Saturnino Paredes y otro de Abimael Guzmán este partido de Abimael Guzmán surge como un como un partido este mariateguista rescatan a mariategui cuando surge después después lo abandonaron y entonces este rompen con Saturnino Paredes y constituyen pues el partido comunista que después se vino a llamar Sendero Luminoso no porque ellos hubieran usado ese nombre aunque después ya los los identificaron sino porque ellos este dirigían el FER una facción del FER porque también se iba dividiendo conforme se dividía el partido el FER también se iba dividiendo y entonces constituyeron una facción del FER que se llamaba que se identificaba por su lema mientras que el FER del Perú se identificaba así con su nombre ellos constituyeron el Frente Estudiantil Revolucionario pero cuyo lema era por el Sendero Luminoso de Mariategui ese era su lema por el Sendero Luminoso de Mariategui y después se quedaron con Sendero Luminoso Sendero Luminoso y después ya también sacó Largo etcétera etcétera ese l pero aquí que es importante resaltar que no es cierto que Patria Roja haya surgido de Sendero Luminoso o que Sendero Luminoso haya surgido de Patria Roja tienen un tronco común pero cada uno surgió en momentos distintos en forma distinta aquí era importante señalar también la posición del partido la táctica del partido frente al gobierno de Velasco tipificado como un gobierno reformista burgués de carácter fascistizante y era una cosa también muy interesante esta tipificación porque decíamos no es revolucionario pero efectivamente está haciendo reformas sin embargo tiene pues métodos que son este el fascismo no se caracteriza tanto por la violencia anticomunista el fascismo se caracteriza por el corporativismo y qué significa el corporativismo que los partidos fascistas se ponen por encima de las clases sociales asumen la representación nacional asumen la representación de todo el pueblo corporativamente no reconocen las clases sociales y en nombre de la patria asumen la conducción pero su esencia fundamental es el corporativismo la negación de la lucha de clases la negación de la existencia de clases y como consecuencia de esa idea fundamental el sometimiento a todas las clases sociales a todos los grupos etcétera etcétera no es cierto a veces incluso usando el nombre de nacionalismo a veces usando el nombre del socialismo un ejemplito que no es exactamente lo mismo pero es muy parecido el discurso de Antauro si ustedes leen el discurso de Antauro es un discurso corporativo que se enmascara recogiendo el tabantinsuyo recogiendo el tabantinsuyo en el aspecto etno o sea el origen etnológico y recogiendo lo que dicen ellos el patriotismo de Abelino Cáceres por eso son los etnocaceristas pero si uno hace su análisis de sus ideas va a ver que lo que prima es el corporativismo por eso mucha gente nos resistimos a que digan que Antauro es de izquierda bueno durante el gobierno de Velasco había efectivamente sectores progresistas y había también sectores abiertamente fascistas y todo por eso es que había en esa mezcolanza decíamos pues que era un gobierno reformista burgués fascistizante porque tenía elementos de fascistización que se iban agudizando y efectivamente comenzaron a organizar a los sindicatos con el movimiento laboral revolucionario con el sindicato de educadores de la revolución peruana el SERP que los machos le pusieron el apodo de serpientes a los que eran miembros del SERP entonces eso es una etapa muy importante en la historia del partido porque es el contexto en el que nace Patria Roja o se refunda el partido comunista de Mariatti con nombre de Patria Roja y aquí hay un papel también importante de los compañeros del PC de entonces ¿no? este el PC en ese entonces asume la defensa de la revolución de Velasco dicen es un gobierno revolucionario que está haciendo transformaciones revolucionarias y yo creo que tanto el partido Patria Roja como el partido comunista unidad debemos evaluar sinceramente lo que pasó y ahora que ha pasado tantos años del 68 30 ya son 52 años debemos evaluar más objetivamente creo que nosotros la gente de PR caímos de alguna manera en un izquierdismo pero ellos también cayeron en un derechismo yo me acuerdo creo que su sexto congreso nacional yo alcancé a leer sus tesis ya planteaba mientras nosotros siempre nos mantuvimos y nos mantenemos en la alianza obrero campesina como el eje fundamental del desarrollo de la revolución ellos ¿qué cosa planteaban esas tesis? la unidad del pueblo y fuerza armada con la fuerza armada como factor dirigente y entonces mientras nosotros defendíamos el camino independiente ese era nuestro lema principal durante la dictadura de Velasco defendíamos el camino independiente y la clase obrera y el pueblo lo que hacían sus camaradas del PC era lo contrario alianza obrero campesina este es un gobierno revolucionario y en la alianza obrero campesina el factor dirigente es la fuerza perdón alianza pueblo fuerza armada decían ellos y el factor dirigente es la fuerza armada entonces una renuncia total a la independencia que debe tener todo partido de clase entonces ya me he extendido una hora yo tengo algunos compromisos sé que yo me voy a retirar máximo a las 8 y 40 8 y 50 entonces este seguro que en mi mente hay preguntas de los camaradas y entonces en la segunda parte cuando responda a las preguntas complementaré algo voy a quedarme ahí camarada Valeria camarada Luis bueno de acuerdo muchas gracias al profe Julio ha sido importante interesante y además que es trascendental sobre todo para los que son este militantes y a quienes quieren ingresar al partido tengan claro en la historia del partido tengan claro de dónde venimos cuáles son nuestras fuentes nuestras raíces cuáles han sido también nuestras contradicciones que hasta hoy es claro es evidente ustedes pueden ver a través de la página oficial del partido pueden ver los distintos pronunciamientos que tenemos los distintos mensajes oficiales que han salido y nuestra propia participación política en los distintos espacios organizados tanto de la izquierda peruana los sindicatos en cada espacio que nosotros no tenemos nada que ver con el terrorismo de Centro Luminoso y pareciera que esto es reiterativo para nosotros mismos pareciera que ya a veces ya aburre ¿no? o sea ya ¿por qué tenemos que volver a insistir en este punto? pero es que en buena cuenta necesitamos masificarlo o sea está para adentro interiorizado es claro evidente que no hay ningún tipo de relación salvo las que ha mencionado el profe Julio en términos de nuestra historia en algún momento en específico que en ese tiempo no se sabía por qué cosa iba a realizar el Guzmán ni nada por el estilo pero ya hoy con toda la contundencia con toda la claridad y además que nosotros tenemos muchos militantes camaradas nuestros que han sido asesinados a mansalva por parte de esta organización simplemente doy pase más bien a quienes los camaradas que están aquí en la reunión de Zoom quieran hacer algún tipo de pregunta algún tipo de consulta alguna reflexión también que quieran aportar estamos a la espera escuchando los los mensajes ahora vamos a ver me parece que también en el chat han estado nos preguntan si es que las divisiones debilitaron al partido comunista y hoy se hace evidente también con el tema de por ejemplo las divisiones que han habido dentro del propio Frente Amplio que también es una organización de izquierda y para la imagen de la población no es positiva cuál sería la fortaleza actual que puede revertir lo negativo nos indica Doris Raquel este profe como una una primera una primera pregunta de repente quiero a ver profesora Marlene de repente quiero hacer alguna consulta es muy interesante ver toda la historia del partido ver la historia del comunismo en el Perú la diferencia las confusiones entre el socialismo y el comunismo y yo hacía una pregunta hace un rato sobre el el socialismo que fundó este María Mariategui porque siempre dicen eso el partido que fundó Mariategui fue el partido socialista y luego ya nosotros sabemos toda la historia pero cómo hacer de que la gente el pueblo digan pues sí el partido comunista peruano Patria Roja es fundado por Mariategui no sé una nosotros sabemos ya la parte de la historia y todos los cambios pero cómo así quedaría claro para que la gente lo pueda comprender ya eso de repente de acuerdo alguna otra pregunta de repente Betty puede hacer alguna consulta alguna reflexión honorato ya creo que ahí nomás igual insisto el micrófono está abierto profe puede ir avanzando con esas dos preguntas sí sobre el tema de la fortaleza actual en el sentido histórico primero en el sentido histórico un primer hecho es que la aparición del partido comunista del Perú Patria Roja fue una necesidad histórica cuando se producen estas cosas son muy pocos los camaradas que fundan ese refundan el partido como tal entonces hay algunos elementos muy importantes que le dan fortaleza claro que también tenemos debilidades pero cuáles son las principales fortalezas una primera cuestión es el hecho de que nuestro partido en gran medida no podemos decir que estamos libres pero en gran medida ha superado el dogmatismo en gran medida hemos superado yo he vivido épocas dogmáticas a Doris le voy a contar a todos ustedes a la persona de ella una anécdota ustedes lo conocen al profesor Carlito Rojas Galarza ¿no es cierto? el profesor Lacantuta un gran camarada con quien une una estrecha amistad desde estudiantes hemos evolucionado juntos hacia el comunismo etc etc entonces antes en Chosica no había mototaxis nada así que cuando había que ir a trabajar a la universidad teníamos que ir caminando desde Chosica y él vivía un poco más cerca a Lacantuta que yo porque yo tenía que ir desde Moyopampa y siempre que nos encontrábamos el lunes así intercambiábamos pues no había chat no había esas cosas intercambiábamos informaciones y entonces él me dice un día Julio ¿ya has leído el último Pekín Informa? no estamos más interesados en lo que decía Pekín Informa que otros medios de comunicación para que vean ese nivel de dogmatismo no le decía no hay problema hay problemas porque lo han rehabilitado a Teng Xiaoping Teng Xiaoping había sido borrado de la dirección nacional del partido y lo habían rehabilitado a Teng Xiaoping estoy hablando de la década de los 80 y entonces a caramba le digo que mal no si pues él no no está bien visto etc etc bueno pasan unos tres meses y lo mismo nos encontramos y él oye ha visto el último Pekín Informa bueno él me madrugaba pues en las primicias del Pekín Informa no le digo pucha que se lo acaban de bajar a Teng Xiaoping me dice así le digo que lo han lo han bajado sí y la verdad que Teng Xiaoping nunca gozó de mi confianza entonces observen de que más estábamos pensando en qué pasaba en Pekín en China que lo que pasaba en nuestro país y eso también se reflejaba en los documentos porque si uno compara por ejemplo si tienen oportunidad de verlo la séptima hasta la séptima conferencia la sexta con mayor razón todavía la séptima conferencia si uno analiza la estructura de clases que se describe ahí para el Perú es casi la misma estructura de clases que se describía para China antes de la revolución todavía pues un seguidismo y entonces eso el dogmatismo primero lo importante que nos dimos cuenta que éramos dogmáticos eso ya era una cosa positiva porque es algo así pues como la esquizofrenia si tú no reconoces que estás esquizofrénico estás esquizofrénico pero si tú reconoces que tienes ese problema tienes mucha posibilidad de superarlo igual pues con el dogmatismo nos dimos cuenta que éramos dogmáticos bueno pero además de darse cuenta uno que es dogmático es superar y eso se expresa en no un descubrimiento nuestro pero sí una recuperación importante ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿los libros o la realidad? la realidad objetiva los hechos son la fuente primaria del conocimiento los libros también pero los libros además tú puedes decir libros buenos libros malos o por lo menos puedes decir libros objetivos y libros subjetivos en la medida en que reflejen la realidad objetiva claro el otro elemento para nuestro conocimiento es la realidad objetiva más la práctica social pero nosotros pues esa vez los grandes debates no eran sobre la realidad del país sino sobre citas yo recuerdo que una vez me fui a San Marcos y buscando libros de estudiante este me fui a subir y cuando salía encuentro un tumulto de estudiantes estaban en plena polémica dos sectores estaban en plena polémica y que cosa discutían la realidad del país no y yo recuerdo la anécdota porque uno de ellos dijo y como dijo Lenin y lo cita no como dijo Stalin y lo cita Stalin y el otro le corrige oiga compañero le dice eso no lo dijo Stalin eso lo dijo Lenin en tal libro porque había que leer bastante eso sí había que leer bastante para que no te sorprendan pues como en ese caso le dice compañero eso no lo dijo Stalin lo dijo Lenin en tal parte y le cita el libro y el otro le dice bueno ya como recurso le dice eso también lo dijo Stalin porque repitió lo que dijo Lenin esas eran las polémicas no de la realidad y entonces nuestro partido una de nuestras fortalezas es que hemos en términos teóricos y prácticos hemos dicho pues de que nos tenemos que partir de la realidad correcto mediante nuestra práctica social pero la fuente primigeria del conocimiento es la realidad y si es así no hay sitio pues para el dogmatismo no hay sitio para el seguidismo esa es una fortaleza que hemos aprendido a desarrollar el otro tema es que este no solo ya nos hemos dado cuenta sino que en los hechos el partido ha venido dando eso por ejemplo ahorita se habla de la necesidad de la constitución ¿no es cierto? todo el mundo habla de la constitución ¿y quiénes fueron los primeros que hablaron de la necesidad de la constitución de una nueva constitución? el partido y no es por un complejo adánico sino porque estábamos aplicando otro elemento importante que es justo aplicar partir de los hechos de la realidad como hacía en sus tiempos Mariategui ¿por qué se nos ocurre una nueva constitución? porque decimos en nuestro país la contradicción principal en nuestro país en la realidad que vivimos actualmente es el continuismo neoliberal versus ¿no es cierto? la lucha por una alternativa democrática patriótica y popular ¿y eso cómo se materializa en términos políticos en términos de plataforma en términos de programa en una constitución? no es que se nos ocurra constitución no, no sino en esa lucha en esa contradicción que descubrimos principal en nuestra sociedad ¿cuáles son los instrumentos? entonces nueva constitución nueva república y entonces ese es un elemento importante el otro elemento importante es una fortaleza como muy bien pedía la compañera Doris es el tema de superar el sectarismo la verdad que éramos sectarios éramos sectarios yo me acuerdo que bueno ahora que seamos sectarios que seamos dogmáticos no significa que en su momento también tuvimos nuestras fortalezas ¿no? por ejemplo le voy a dar un ejemplo de sectarismo pero dentro de una fortaleza de entonces llegamos a construir el comité de coordinación y unificación sindical clasista el SECUS en lucha contra la dirección de la CGTP promoviendo el sindicalismo clasista y por el trabajo de camaradas en ese esfuerzo primero partimos de una plenaria sindical clasista una segunda plenaria sindical clasista una tercera asamblea sindical clasista hasta que confluimos a una asamblea nacional sindical clasista en la que asistieron tantas federaciones y bases como las que había en la CGTP y constituimos el comité hasta ahí todo estaba viendo bien porque aplicamos una política de frente único pero lamentablemente en la conducción del frente laboral digamos en el partido no se había superado ni el sectarismo ni el dogmatismo a la hora de elegir el nuevo comité del SECUS eran cerca de 18 cargos 17 de patria roja y uno un independiente nadie de vanguardia revolucionaria nadie del partido obrero marxista nadie de los demás partidos es decir un sectarismo hegemonista absurdo y yo recuerdo cuando terminó el evento hacíamos un balance en el partido bueno yo todavía no era miembro de la dirección pero si era un activista pues no y era del partido en la cantuta les hago notar eso me digo camarada pero solos estamos en esa cuando lo que debía hacer era practicar pues el frente único con otros compañeros claro yo no era el único había otros camaradas también que opinaban así ¿por qué no hemos hecho? y saben un compañero me dio una respuesta que para mí hasta ahora se me ha quedado clavado en el cerebro como ejemplo de sectarismo mire compañero y él era miembro de la dirección ahora ya no es miembro de la dirección se fue con los Pucayac me dice el no me acuerdo su nombre ahorita el mocho ¿cómo se pedía este compañero? que era dirigente un estudiante que se metió de dirigente obrero minero y eso es también otra fortaleza de aquella época los estudiantes de la universidad abandonaban sus estudios universitarios para irse a la masa básica de la producción y trabajar como obrero como campesino bueno pero muchos días ¿saben qué respuesta me dio cuando le pregunté por qué habíamos copado totalmente el comité? mire compañero mire camarada más vale solos pero con nuestros principios miren como pero eso no era pues solo de él era el pensamiento reinante un sectarismo de esa naturaleza yo puedo decir que todavía no nos ha dado grandes triunfos pero es otro elemento que hemos superado todavía algo tenemos de sectario no podemos tirar la primera piedra pero yo creo que una de nuestras fortalezas actuales es haber superado el sectarismo no hay entre los partidos de izquierda y no es porque estemos entre nosotros un partido que plantee con claridad con desprendimiento el tema de la unidad como nosotros creo que estamos en confianza puedo decir que hace poco en este tema de de JP estuvimos a punto de romper porque no se ponían de acuerdo nuestros aliados y un sector quería irse solito con nuestro candidato presionado le dijimos si no hay unidad nosotros no vamos a ir no vamos a ir preferimos no participar en las elecciones porque hace la caos si el último referente que todavía hace viable la izquierda ahora en el Perú es JP con la compañera Verónica y rompemos ahí ¿para qué ya vamos? no vamos a ir no nos vamos a prestar esa aventura porque teníamos que defender la unidad y ese es un elemento importante y bueno finalmente para responder a Doris pero una de nuestras mayores fortalezas es las líneas las matrices trazadas en nuestro noveno congreso y un elemento esencial de ese noveno es habernos reafirmado en el marxismo leninismo en haber reconocido que nos habíamos debilitado ideológicamente y que hoy por hoy tenemos la necesidad de rearmarnos ideológicamente y en eso estamos ahora no hay pronunciamientos oficiales distintos los pronunciamientos oficiales son del buro político cualquier otro pronunciamiento no es oficial y en todo el proceso del del buro político los pronunciamientos han procurado ser coherentes puede ser que tenga un otro error pero los pronunciamientos oficiales son del buro político cualquier otro pronunciamiento es responsabilidad del que se pronuncia o de los que se pronuncian los pronunciamientos oficiales del partido son del buro político la pregunta de nuestra camarada Marlene ok este mira en el documento si me esperas un ratito es aquí cerca ¿qué pasa camarada? bueno el profe Julio llegaba a buscar esas preguntas porque cuando yo todavía tendría este unos 12 años tenía amigos universitarios con sus revistas chinas y yo me preguntaba ¿qué están leyendo? a ver preste no no te podemos prestar porque eso es para la gente que piensa diferente pero ¿dónde se reúnen? yo quiero participar no 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 puedes participar porque solamente somos un grupo selecto o sea que era así tan cerrado ¿no? que dogmáticos sectarios no sé pero eso yo lo he dividido ¿no? y cuando he llegado al sindicato y al partido hace más de 30 años igual ¿no? y empecé a hablar ¿no? a opinar y las mismas camaradas las mismas compañeras me miraban con un con un recelo como si yo les fuera a quitar un pastel o algo ¿no? entonces este eso es lo que cambio ahora nos reunimos por ejemplo hoy día que la reunión que hemos tenido éramos más de 50 entonces es increíble cómo estamos cambiando así es solamente para añadir que estamos en vivo y en directo a través de la página de Facebook agradecemos a todas y todos que están conectados a esta transmisión en vivo les agradecemos por ayudarnos a compartir para nosotros es sumamente importante que estas discusiones que a veces se hacían únicamente y exclusivamente de manera interna salgan también porque es importante aclarar algunos algunos temas y que para nosotros insisto ya es claro es 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 hasta veces tedioso volver a insistir entre la diferencia con sendero y que esto que el otro y ya pero hacia la ciudadanía hace falta llegar entonces sin más profe continúe por favor gracias les recomiendo este librito para esa discusión que bien ha señalado Marlene porque el Partido Socialista se llama ideología y se llama ideología y política ahí en la página 159 por si acaso no estoy en plan de testigo de dando el recurso didáctico para aclarar muy bien esa preocupación que comparte Marlene el artículo se llama principios programáticos del Partido Socialista y este no es muy extenso tampoco lo voy a leer todo sino algunos elementos nada más primero dice el carácter internacional de la economía contemporánea etcétera etcétera no dos el carácter internacional del movimiento revolucionario del proletariado entonces el Partido Socialista adapta su praxis a las circunstancias concretas del país pero obedece a una amplia visión de clase y las mismas circunstancias nacionales están subordinadas al ritmo de la historia mundial eso es lenguaje de un partido de clase no lo estoy inventando lo estoy leyendo hay otra cosa más todavía dice el punto cuatro el capitalismo se encuentra en su estadio imperialista es el capitalismo de los monopolios del capital financiero de las guerras imperialistas por el acaparamiento de los mercados y de las fuentes de materias brutas ya es una descripción lo que sigue es importante dice la praxis del socialismo marxista en este periodo es la del marxismo leninismo los partidos socialistas de entonces los partidos socialdemócratas no asumían el marxismo leninismo sigue todavía el marxismo leninismo es el método revolucionario de la etapa del imperialismo y de los monopolios el partido socialista del perú lo adopta como su método de lucha o sea ese partido socialista se declara marxista leninista ¿por qué entonces si ese es porque para entonces eran los partidos comunistas los que se llamaban marxistas leninistas ¿por qué Mariátegui dice estas cosas de su partido y la llama partido socialista? ¿cuál es la explicación? la única explicación posible es que es un recurso táctico del nombre ¿no es cierto? hay lugares donde hay partido marxista leninista que se llaman partido del trabajo el nombre no es el que define lo que define es la ideología y el programa ¿no? el y así ¿no? entonces el partido finalmente el noveno el partido socialista del Perú no se llama partido socialista peruano el partido socialista del Perú es la vanguardia del proletariado la fuerza política que asume la tarea de su orientación y dirección en la lucha por la realización de sus ideales de clase los partidos socialistas no eran partidos de clase porque entonces se refieren a los partidos socialistas ya de la segunda internacional que hoy han devenido en los partidos de la socialdemocracia ahora hay un acta no lo tengo a la mano pero para la siguiente voy a tratar de conseguirlo hay un acta de febrero del este del 30 de 1930 en la que el comité central del partido socialista del Perú acuerda asumir el nombre del partido comunista del Perú con Mariategui presente obviamente el vivo no es que cuando se muere o a espaldas de él con él se cambie el nombre de partido comunista eso es importante señalar porque efectivamente a simple vista siempre hay esa duda y hay gente que usa no lee estas cosas o no quiere leerlas que no es lo mismo para sostener que el partido no lo que él fundó fue el partido socialista ahora en nuestro partido también hemos avanzado este claro si hay gente que dice el partido socialista se fundó Mariategui hacen este algoritmo esta inferencia Mariategui fundó el partido socialista en 1930 y en 1969 recién se refunda o aparece Patria Roja porque Patria Roja dice que Mariategui lo fundó entonces también eso hemos evaluado en el partido porque antes decíamos que Patria Roja había sido fundada por Mariategui metafísica pues en cambio ahora cuando ves el estatuto del partido es se dice que Mariategui fundó el partido socialista peruano por razones tácticas y que posteriormente se asumió en nombre del partido comunista y nosotros socialista del perú sí gracias este bueno ahí hay dificultades pero en la parte que leí efectivamente habla de socialista del perú no entonces este y lo que nosotros decimos en nuestro estatuto actualmente es precisamente que sí correcto entonces el hay siempre recurso no es porque nosotros queremos sino porque también cuando hacemos un estudio de la historia hay que partir de los hechos más que de nuestra voluntad si hace 50 años decíamos que el partido Patria Roja fue fundado por Mariategui no era pues objetivo ahora decimos ahora que decimos el partido socialista fue fundado por Mariategui no es cierto y hay un proceso histórico nosotros nos sentimos continuadores y entendemos que el partido comunista con el nombre de partido socialista fue fundado por Mariategui bien este creo que nos ganó la hora con el compromiso de una nueva reunión ya será en otra oportunidad este yo voy me veo obligado a terminar porque tengo otra tarea partidaria urgente de acuerdo profe muchas gracias y otra vez reiteramos a todas y todos que están conectados a esta transmisión de Facebook no se olviden que la próxima semana vamos a tener una nueva edición en estos días van a salir flyer correspondiente del siguiente tema y simplemente para añadir de que necesitamos continuar los procesos formativos no solamente de nuestra militancia porque estos son temas que me parece tienen que abarcar también a las amistades al espectro que está bastante cercano y que no son militantes necesariamente que necesitan profundizar a veces quieren saber muchos amigos de acuerdo del colegio de la universidad incluso de algunos lugares de trabajo también preguntan oye pero y ustedes dónde son quién dice por qué son así pero terminan siendo igual que senderos nombre y que esto que el otro no nosotros tenemos una historia que el profe julio ha sido bastante didáctico al momento de de contarlo de repente profe quiera decir alguna palabra final si no ya con esto estamos estaremos cerrando nuestra nuestra transmisión insisto agradeciendo a todas y todos que están hasta este momento fieles en esta transmisión este yo quiero este dos cositas uno felicitarle al comité local porque es parte y eso es también una de nuestras fortalezas hay que señalar los recientes que como consecuencia del noveno congreso este uno de sus acuerdos centrales es el rearme ideológico y esta labor que están realizando ustedes contribuye ese rearme ideológico y en segundo lugar este me he quedado solo hasta el proceso el proceso y el contexto donde se fundó Patria Roja pero falta todavía el desarrollo histórico como Patria Roja propiamente así que cuando crean conveniente hacemos este esa segunda parte ya seguro será después de vuestra escuela claro después de vuestra escuela y este mientras tanto un comercial y regreso gracias listo bueno así de las palabras del profe Julio Mendoza sin más que añadir por favor pedimos a todas y todos que están en esta transmisión nos ayuden a compartir darle un like sigan la página también del comité ayúdennos a masificar estas opiniones estas reflexiones esta exposición que nos parece sumamente importante que va justamente con lo que ha dicho el profe Julio de acuerdo a los últimos acuerdos de nuestro último congreso del partido gracias gracias profe Julio muchas gracias profesor Julio muchas gracias estamos agradecidos gracias gracias profe chao Vale nos vemos chao Natalia que brato verte gracias gracias